Hola Abuelto Chávez, ¿cómo estás? Me llamo Michel López. Mira Abuelto Chávez, no se puede haber. Abuelto Chávez, yo te voy a desear un secreto. Abuelto Chávez, yo te quiero mucho, pero es un secreto. Abuelto Chávez, yo te quiero mucho. Mira Abuelto Chávez, no te podré haber. Yo fui a ver a ti, pero no te podré haber. No, 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 déjalo repasar a mi papá, mi abuelto Chávez. Mira Abuelto Chávez, escúchame, mi papá te me grabó. Pero, es un, es un, un grabó. Pero, pero yo, mi papá te va a grabar eso por, por ahí. Y entonces, este lo va a grabar cuando yo vaya para ahí. Y entonces, me va a llevar para ahí. Y entonces, me voy a cantar el nuevo peso después de una zona. Con la emoción, el poder popular de nación Mil tanto en la ola de pueblo Tomamos la leyenda de nuestra nación El honor, una cosa que siente la paz El presupuesto es unidad de compás Con el sueño de revolución Somos presentes en la mañana Construyendo la patria soberana ¡Pum, pum, 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 pum! Tu sesión, los ánimos, la disminución Sobre a la tienda, queriendo que no Salen a la tienda, queriendo que no No, 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 ya Lo llevado fue a la tienda, queriendo que no Amoradena, grita pa' el Señor, grita pa' el Señor, el pueblo de sus ojos y la libertad pide. Amoradena, grita pa' el Señor, el pueblo de sus ojos y la libertad pide. Amoradena, grita pa' el Señor, grita pa' el Señor, el pueblo de sus ojos y la libertad pide. Amoradena, grita pa' el Señor, el pueblo de sus ojos y la libertad pide. ¿Cómo te ha vuelto? ¿Sabes? Quiero que te cubres.